Hola que tal amigos, soy Mario Castañeda, el padrino del episodio número 1 de Comediality que el día de hoy está arrancando, así que seguramente el nombre de Mario Castañeda no les dice nada pero si les digo que desde hace 32 años soy actor de doblaje, a lo mejor han escuchado por ahí a MacGyver o a Bruce Willis o a Jim Carrey o los años maravillosos pero creo que lo que más, más me ha proyectado y la gente conoce mucho es la voz de Goku así que Goku le quiere decir a todos los comediantes que van a estar aquí en Comediality que le echen muchas ganas y que con un triple Kaioken les dedico un Kame, 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 Kaaaaa éxito para todos, gracias gracias ahora ya lo sabes, está por iniciar Comediality y arrancamos compadrino de lujo, Mario Castañeda será nuestro primer host te lo vas a perder Comediality, comedia sin censuras